Los caminos de la vida No son como yo pensaba, como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Porque mi viejita buena se esperaba Por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Ay mamá Ay mamá Y yo me Tú no sabes que la vida De repente había acabado Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaría a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzo la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me llegues al camino correcto Para mi viejita linda Compensas Para que olvides el mal De sus vientos Y que de ellas se amarte Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita verde Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incansablemente Porque tú no mereces Sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Que difíciles de caminarlos Que difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía